Hola que tal amigos de Boki TV culminó el encuentro entre Águilas Doradas de Cincelejo y el Deportivo Cali que es dirigido por Sergio Herrera señoras y señores los de Busch Pavón, Águilas Dorada lograron el tan anhelado empate al minuto 55 Marco Rivas mientras que por Deportivo Cali quien se fue en ventaja marcó el señor Plata al minuto 30 un Deportivo Cali que marcha en la posición 17 con 11 puntos mientras que Águilas se mantiene noveno con 18 puntos y dos encuentros pendientes te dejo con las palabras de ambos directores técnicos Reitero nuevamente lo que dije hace 5 o 6 partidos atrás yo recibo un gran trabajo del Pro Fernan desafortunadamente no lo acompañaron los resultados pero recibo un gran trabajo de él y valoro la disposición de los jugadores la disposición, la humildad que han tenido para recibir la información que se les ha entregado son jugadores de mucha jerarquía, algunos mucha experiencia, muchos títulos pero han sido humildes, receptivos en reconocer que les hacía falta algo y han puesto eso que les hace falta se está construyendo algo muy fuerte, es el sentir de todo dentro del equipo y esperamos ir por ese camino, necesitamos sumar en cada fecha, hemos venido realizándolo salimos siempre con la idea de sumar tres puntos, estamos cerca de sumar esos tres puntos y seguiremos buscándole la mejoría, buscando la mejor versión de cada jugador para que eso se vuelva un colectivo fuerte y podamos sumar tres puntos Yo sé la responsabilidad que se tiene al frente de este equipo que representa una ciudad que es futbolera y está con ese hambre de haber recibido el fútbol profesional sabemos del reto que tenemos, el reto que hemos asumido es un desafío bonito, yo siempre digo que las personas que estamos en el fútbol debemos primero disfrutar nuestra labor, disfrutarla con responsabilidad y a partir de ahí nosotros trabajamos de la mejor manera para darle siempre primero unas alegrías a nuestras familias después a la dirigencia y después a esta hinchada que como el día de hoy nos acompaña que está siempre presente apoyando y para nosotros como cuerpo técnico y seguramente para todos los jugadores y los integrantes del equipo estamos muy contentos con ese apoyo de la hinchada es un punto importantísimo que quiero destacar porque el apoyo de la hinchada para nosotros es fundamental Tenemos también enfrente un rival que si bien hizo un cambio en la dirección técnica es un rival que viene junto hace dos años es un equipo que tiene movimientos mecanizados que tiene jugadores muy desequilibrantes en cada una de las líneas y bueno, estábamos controlando muy bien sabíamos que nos iban a llegar bastantes centros y bueno, es un balón donde Fabián si no estoy mal se rebala y no logra sacarla ellos suman nombre en el área y consiguen eso pero como lo dijiste, la idea siempre fue poder venir a jugar a una plaza difícil por su humedad, aparte de eso por el viaje por la seguidilla de partidos que tenemos nosotros pero una plaza muy bonita para jugar el fútbol una afición muy respetuosa, valoro eso una afición que disfrutó el juego en la noche y bueno, nosotros... Sí, nosotros comenzamos este nuevo proceso esta semana con el profe Juan Pablo que nos vino a ayudar, nos vino a aportar sus conceptos tenemos como tú lo dices, esos dos partidos aplazados que tenemos que meternos a los ocho somos conscientes, es difícil el tema de los desplazamientos, el tema de los viajes pero el grupo está haciendo un esfuerzo enorme creo que hemos representado muy bien la institución hemos representado muy bien la ciudad así que nada, estamos...